Es que tienen que soltarse uno Esa es trampa Espera, si yo me salgo, quiero bajar Chau, chau Chau, chau ¿Para qué va de pasar ahí, Luisa? ¿Le pago el chapea? ¿Sí? Pero entonces algo, mira, mira No se desayuna hoy Bueno, chicas, chicas Ya está, ya está muy bien Una cosa, por favor Si nos vais a escuchar